A finales de la semana pasada, se celebró una reunión de trabajo de la Mesa del Taxi en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en la que se trataron diferentes temas de interés para los distintos agentes del sector en el municipio. En primer lugar, se aprobaron los cuadrantes de trabajo de los taxis para los cinco últimos meses del año 2024. El segundo punto del orden del día fue la dación en cuenta del convenio con la Cooperativa del Taxi de Puerto del Rosario para el sostenimiento del servicio del centro de llamadas durante las noches y los fines de semana hasta que termine el proceso de licitación del centro de coordinación del taxi. El alcalde, David de Vera, afirmó que «esta reunión de la Mesa del Taxi es una muestra de nuestro compromiso con el sector y con la mejora continua del servicio de taxis en nuestro municipio. Estamos trabajando para ofrecer un servicio más eficiente y accesible para todos, y las decisiones tomadas hoy son un paso importante en esa dirección». Otro de los temas que suscitó gran interés y debate entre los asistentes fueron las conclusiones del informe socioeconómico proyectivo sobre el incremento de las futuras plazas de taxi en Puerto del Rosario de cara a los próximos años, más allá de las que se van a adjudicar en breve.